Francisco, Chana, Cabello. Super Chana, porque a mí, antes de conocerte, que ya te conocía hace tiempo, porque tú ibas muy en la Copa, te tenía cuatro estaciones, tú ibas muy por delante, y a mí me llamaban el tuerce maniario, ¿no? Fui a entrar para el primer Dakar. ¿Dónde va el tuerce maniario? Pues mira, tres. Y tú, que eras una referencia para mí, porque ibas follado, vamos a hablar de Vallecas, yo de Calahorra, hablamos en mi idioma. Hostia, qué lío te has metido, colega. Pues la verdad que sí, pero con muchas ganas, ilusión, y bueno, la aporta un poco a la cara, pues Fernando, y luego, pues, entre el club, porque yo era un sueño que tenía ahí y tal, pero por dónde lo coges, cómo vas, cómo te organizas y conocerlos a por otros, pues puede ver la luz. ¿Tú llevas con las motos, macho, toda la vida también? ¿Tú estás pegando a las montas de urladas por ahí, o no? Bueno, curiosamente, llevo todavía soñando con tener motos, pero como tengo una familia muy humilde, y no había tantas motos, de Vallecas, tu familia era, familia humilde, y tal. Pues mi primera moto me la compraba en 37 años, me compro una moto de trial, y empezo, o sea, que empezo a un mayor, pero con mucha gana, como tenía ahí las ganas, y me decía, ya la montaba, vea, 37 años compro una moto de trial, y empezo con el trial, después del trial, empiezo a jugar con el enduro, pues empiezo a hacer enduro, y el enduro me pasa el motocross, con el motocross, pues el motogramo, no le sigo, entonces al final el motocross lo dejo, sigo con el enduro, y empiezo a correr camino a España, veo los seis días, eh, fiel, pero me estoy entiendo con una protesión de cadera, porque estoy realmente con las caderas, y como me enamora, y me tiene el loco la moto, que me da la vida, que soy un tío feliz encima de la moto, la salida que veo es el mundo del rally, porque el mundo del rally, es decir, a la moto, pero no te castiga tanto como el enduro. Es decir, es más, es un poco, para lo que corre, ¿no? El que hace puti, un 3.000, que son la mayoría de gente joven, una maratón, y lo que vas a hacer tú, que es una ultramaratón de montaña, con lo cual los ritmos son distintos, tiene la gente también la media de hace superior, porque es más de sufrir, ¿sabes dónde vas? Pues creía que lo sabía, pero estoy un poquito acojonado, ¿verdad? El miedo es bueno también. Pero, vamos, sí, hay que tener respeto, pero no sé a qué me enfrento, por lo que me ha comentado Fernando, y por lo que he visto y demás, pero bueno, al final... Estás acostumbrado, eres un tío gallega, estás acostumbrado a pelear, ¿no? Fuerza y honor, como digo siempre, cuando te saca la fuerza, es tener de honor y para adelante. Es que da poco que la otra, porque no me he metido en este lío, tengo mucha ilusión, muchas ganas, lo estoy disfrutando, empezando por hoy, y todos los entrenos me están en la central, lo estoy tratando, y tengo una ilusión bárbara. Es un sueño de muchos, al alcance de pocos, porque ya es un privilegio estar allí en la salida y poder vivirlo, y si es con vosotros, me encanta, porque este año que os he seguido, es que me emocionaba viendo los vídeos, y digo, es que no es verdad, lo hemos hablado en privado, pero es que es verdad, es que lo que necesita el piloto es cuando tú lo comenta el llegar y que te den una palmadita, o sea, es que no necesitas muchas veces. A nosotros, en el club, lo que hemos intentado, es cosas que me han ocurrido a mí también, y a gente y amigos nuestros, que a veces, esa falsa profesionalidad, ¿no?, a la gente, sobre todo a algunos profesionales, a todos afortunadamente, hacen que se olviden de los demás, o sea, y sin darse cuenta, seguramente, sin mala fe, nos dejan, a los que no tenemos un nivel o un hombre, nos dejan aparte, y eso es lo peor que puede ser, y nosotros, con nuestros fallos también, porque sí que es cierto, la gente dice, no, es que estos no son profesionales, que también es cierto, pero lo que intentamos es, por lo menos, tratar con respeto a todo mundo, al primer y al último clasificado, porque cuando una persona deja su casa, pone un dinero en sus ilusiones, en un equipo, ese equipo está obligado a dar todo, exactamente igual, a Coma, que a Chana, que al Murchi, que al último clasificado, es decir, la ilusión, estamos jugando con la ilusión y el sueño del personal, entonces, al final, ese toque humano que he visto yo, este año, que es Dakar, y que es lo que yo busque, y espero, evidentemente, conseguirlo con nosotros, eso no lo da a nadie, eso no da... también te digo, no tenemos ningún compromiso, si creemos en el proyecto todos, es un proyecto a tres años, sabes que termina este año, nosotros volveremos, y si no, nos vamos a casa, es que, lo que tú has dicho antes, a mí me pasa igual, yo tengo 56 años, no estoy físicamente como tú, también he pasado unos problemas médicos que no van a cuento, pero encima de la moto, a mí no, me duele nada, no me duele nada, y soy feliz, y entiendo que la gente que viene a este club, tiene el mismo problema, afición, enfermedad, llámalo a quien quieras, es que la moto, al que no andan moto, no le... La moto no le da la vida, ¿qué va haciendo? 54, un poquito... pues hay que decirlo, como siempre digo, hay que tirar para adelante, te quiero decir, los jóvenes, tenemos que tirar la que está a poner, pero pasa la cosa, son los mejores juventud, pero bueno, no sé, ilusión, ganas, y el sueño de ir, e intentar acabar con todos los medios, con la ayuda vuestra, con seguro que nosotros seguimos, y miraremos. Muchas gracias, Paco, Superchana, ahora ya voy entendiendo, que te voy conociendo más, porque de los Superchana, tú es que eres, de gracias, eres un tío muy grande, pues te lo agradezco, y hoy, hoy ha sido uno de los días para mí, porque te tenía miedo, pues sabes, que aquí no nos callamos nada, pues es un tío, que es que no, es que el tío, cuando coge el ritmo, va muy rápido, y hoy ha sido capaz, de dar la vuelta cuatro veces, y decir, esto me ha superado, y aquí comienza de verdad, donde la navegación, la vas a pillar, la mayoría de la gente, tira el track, y continúa, y somos incapaces, de demostrar nuestros fallos, y él hoy ha sido capaz, de volver cuatro veces, y decir, mira, hasta que lo ha pillado, y para mí, y luego hay un tío, y bueno, y luego, y luego vamos a acabar. Enhorabuena oportunidad también, vamos a ver, gracias, de verdad.